Bueno, iniciamos la presente sesión, solicitan verificando, repito, iniciamos la presente sesión nombrando las bancadas que forman parte, contamos con la bancada Felipe Guamán Puma de Ayala, José María Arguedas, San Pedro de Chicayoc, Andrés González Prada, Gustavo Amón Millona, Mariscal Antonio José de Sucre, Tupac Amaro II, Gela Mauta, César Vallejo y San Juan Mautiz. La agenda de la presente sesión comprenderá, uno, instalación del Parlamento, punto dos, elección de la mesa directiva. Vamos a proceder a tomar el juramento a los parlamentarios integrantes de las bancadas del Parlamento Escolar, o Jesús. Señores parlamentarios, ¿juran ustedes por la patria y los jóvenes escolares cumplir fielmente el encargo parlamentarios escolares y obrar en todo conforme las normas vigentes? ¿Respondemos? Sí, juro. 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 Bueno, damos inicio al acto de elección de la mesa directiva. Se ha presentado una sola lista que vamos a pasar a mencionar. Lista conformada por Medina Cucho Karen Talía, cargo presidenta, Reina Alcántara Baldión, primera vicepresidenta, Luna Pérez Cancho, segunda vicepresidenta, y Wilson Buleje Salcedo, tercer vicepresidente. La votación se realizará a través de la plataforma virtual, por lo que se le solicita ingresar al enlace que va a estar expuesto en el chat de Zoom, para que manifieste en el sentido de su voto. En caso de no poder ingresar al enlace, podrá manifestarse igualmente atrás del chat de Zoom, en cuyo caso la secretaria o el secretario contabilizará los votos que serán sumados a los votos del enlace, para luego oficializar el resultado. Van a tener tres minutos para ejercer este derecho. Invitamos a la especialista Nancy para que comparta con nosotros el enlace. Muchas gracias, Nancy. En el chat de Zoom pueden votar. Empieza la votación. Muchas gracias, Mabel. Bueno, hacemos la salvedad que a pesar que hay una lista única, se vota igualmente para oficializar a través de los votos la validez de esta lista. Gracias. 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 Aquellos que no pueden hacerlo por el enlace, lo pueden hacer por el chat también, no hay ningún problema. Sí, ya votaron ya. Sí, ya se venció el tiempo. Vamos a... Perfecto. Vamos a formalizar el resultado. ¿Estamos en pantalla? A ver un ratito. 17 respuestas al 100%. Ah, perfecto. Entonces, oficialmente salió elegida. 18 respuestas, todos por la lista 1. Muy bien. 100%, unanimidad. 100%, sí. Pero no hay otra lista. Bueno, simbólicamente, ¿no? Ha sido reconocida por todos los presentes esta lista. Vamos a formalizar el resultado. Cerrada la votación, el resultado del escrutinio es el siguiente, ¿no? La lista 1 ha obtenido el 100% de los votos. Por lo tanto, la mesa directiva está conformada por Medina Cucho Karen Thalía, es la presidenta de este Parlamento Escolar. Reina Alcántara Baldeón, primera vicepresidenta, Luna Pérez Cancho, segunda vicepresidenta, y Wilson Buleje Salcedo. Bueno, invitamos a la presidenta electa del Parlamento Escolar Sucre para que nos brinde unas palabras, por favor. Presidenta Karen Thalía. Presente. Sí, unas palabras, luego de haber sido electa como presidenta del Parlamento Escolar Sucre, por favor. Presidenta Karen. Sí, voy a asumir con responsabilidad esta función. Aplausos, por favor. Bravo. Bueno, queda constituida la mesa directiva. Gracias. 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 Gracias.